Toma fotográfica 360 y escaneo láser mediante una nube de puntos. El escáner láser mediante nube de puntos lo que permite es traer toda la información de la escena, grabar completamente el escenario para luego procesarlo en dependencias policiales y obtener toda la información. Permite al investigador del incendio desplazarse otra vez por todo el escenario y como incorpora métrica medir aquellos parámetros o aquellos elementos que puedan ser de interés para la investigación. ¿Qué supone esto? Pues un avance porque vuelves a estar en el escenario que previamente has estado, con lo cual el informe va a ser más completo y te permite hacerte, tanto a ti como a la autoridad judicial o a la unidad investigadora, una composición exacta del lugar donde han sucedido los hechos y de los frentes de avance del fuego, de los posibles focos, etc.